Gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias, continuamos con más información y Cúcuta es ahora uno de los municipios en los que la coca ha venido en aumento y esto preocupa no solamente a las autoridades sino también al gobierno nacional, especialmente por su cercanía a la zona de frontera. Pilar Velásquez, ¿cuál es la situación? Adelante. Buenas tardes, pues según el PENIS desde el año 2016 se ha presentado un considerable incremento de los cultivos ilícitos en Cúcuta. Preocupa que el incremento de cultivos de coca se registre en Cúcuta y su área metropolitana a pocos kilómetros de Venezuela. Dos municipios que nos han venido reportando incremento de cultivos ilícitos como es el Zulia y Cúcuta, zona rural, de esta manera pues estamos haciendo la invitación al gobierno nacional que la estrategia debe ampliarse. Es muy lamentable que Cúcuta hubiera quedado por fuera de este programa de sustitución de cultivos, pero gracias a un trabajo que se viene desarrollando con ejército, con GIZ y administración municipal, pues se ha podido entrar a trabajar de manera directa con las comunidades. Según el PENIS, el gobierno nacional adelanta nuevas estrategias para el departamento. Estamos esperando la presentación de la estrategia en la cual creemos que el municipio de Cúcuta quedará inmenso dentro de ella. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Norte de Santander, es el tercer departamento con mayor registro de cultivos de coca durante el 2017, con más de 28 mil hectáreas. Bien, por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Administración Municipal, se vienen adelantando diferentes programas para que las comunidades busquen otras salidas económicas y evitar así los cultivos de coca. Esta es toda la información por el momento con la cámara de David García. Les informó Pilar Velázquez para Oriente Noticias.